Cae pero bien, buenos días a todos chavales Hoy estamos haciendo ruta de ciudad Bueno, tarde o temprano están paradas, más que hoy no creo Si tenéis que probar ropa de lluvia, hoy es el momento Hoy de momento me está funcionando, va bien, la cosa va bien El agua hace muy bonito hasta la ciudad Y buena lluvia, esto sí que es una lluvia, pero buena Nos hace falta que llueva así unos cuantos días Porque todavía, bueno, ya lo hicisteis ayer como estaba el pantalón de Campo Real Sequito, sequito, sequito Parece que el fin de semana lo vamos a tener un poquito mojado ¿Sabéis lo que dicen? A mal tiempo, una cara Buscaremos ruta así de ciudad Pero no nos vamos a quedar en el sofá El red con tal, la mina El río va muy animado Esa es la buena noticia Y la mala Que llevo una de porquería que para qué Sale agua de la depuradora a toda máquina De llover no ha parado de llover Llevo todo el día lloviendo Pero vamos sequitos Vamos bien Equipados Ahora mismo estoy caminando paralelo al río Besós No me quiero alejar, como os he dicho antes Más que nada no por la lluvia, sino por los truenos o cualquier cosa de estas Está a tope el lugar de higueras No hay ningún terreno particular Pues el pobre pollanque va con muletas Aquí los cuidan bien los árboles Cuando llueve, para mí es súper agradable hacer estas caminatas por al lado del río Bueno, pero por al lado con prudencia por encima del río mejor Y se disfruta Ya que llueve Y no te puedes ir a la montaña Pues esto te alegra la vista Y ver así de alegre el río Vamos, se alegra mucho Y encima el río Ripoll Este desemboca en el Besós Por donde hemos venido antes Ahora vamos a ir junto al río Ripoll Bueno, incluso se escucha fuerte ahora el río Baja bien Está bien nubadito Ya estamos llegando Bueno, pues una caminata muy relajante Y en fin Veremos a ver qué tiempo nos hace Pero pintan lluvias Pero bueno, ya veremos Chavales, cuidaros Y nos vemos pronto Nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!